Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki, un de flota como Narasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le pare El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this canani isn't the beat it, ayy He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? My boss got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba WI-Ooh Oh And J. सめ Careful when you come through my way My body already knew how to play Work it, keep it tight every day In the eye, 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 know you need a taste And now ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance in the mood, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, pero no I can stop it What my talkie-talkie, wanna see my talkie-talkie, girl Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh How your music, how it flows Taki-talkie, talkie-talkie Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, how it flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie, takie-talkie Quiere un besito o un naki Julio flota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El booty sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie, rumba He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this to 90 is under beat it He said he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, who bitches is broke still I be talkin' cash shit when I'm poppin' my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Wooo-ooh-oh-oh-oh T'j-sake Careful, careful when you come through my way My body, I didn't know how to play I work it, keep it tight, everyday in the eye I know you need a taste Ooh, I'm fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta, we can try Pero no I can stop it What my talkie-talkie wanna see My talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talkie, taki-talkie Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, taki-talkie, taki-talkie Taki-talkie, taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated, ayy He say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little, ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, pero no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's 290ism to beat it, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki